¿De dónde llega? De Jujuy, más de acá. Ah, ¿vino de San Salvador? San Salvador, sí. ¿Vino con la banderita, todo? Las banderitas me dieron acá. Ahora, obviamente que usted ha vivido todo lo que es la etapa del tren, ¿no? Todo el tren, por eso quiero estar acá. ¿Se acuerda de esas épocas donde viajaba usted? Ah, sí, sí, mucho. Yo tengo 80 años, yo. Ajá. ¿A dónde viajaba anteriormente en tren usted? De La Quiaca, porque nosotros vivíamos en La Quiaca, Jujuy. ¿Usted señora me dijo que era acá del volcán? De Tumbaya. De Tumbaya. ¿Se vino acá para...? A ver ahora. Para ver un poquito. En mis 82 años he disfrutado mucho del tren en aquella época. ¿Cómo eran aquellas épocas? Cuéntenos un poquito. Bueno, cada estación salía la gente con sus frutitas, verduras, todo lo que tenían a vender. Ajá. Por ahí hacían tipo treque, por ahí vendían, pagaban todo lo que realizaban acá. Esto ahora le va a volver de nuevo a la gente, a que vuelvan a salir a vender sus productos, a vivir como vivían antes. Ahora señora, cuando usted se enteró, el tren sale desde Volcán. ¿Qué sintió? Una emoción única, única. Ojalá que se siga prolongando hasta que salga por lo menos desde Jujuy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!